En el Congreso lo que de alguna manera se estableció es pedir la anulidad de esta resolución 1037 de llamado conciliación, porque lo consideramos totalmente improcedente, pero además seguir exigiendo lógicamente las fechas correspondientes dentro de los plazos legales para el pago tanto de sueldos como también de aguinaldo, y en ese sentido el planteo nuestro en realidad sigue siendo el mismo que hemos hecho en paritarias anteriores, lo que sí habíamos definido en el último Congreso es el hecho de la asistencia a esta convocatoria, a esta reunión, en donde nosotros presentamos este pedido de nulidad, igual participamos de esa reunión, manifestamos cuál era nuestro parecer, pero lo más importante de destacar es que el gobierno provincial dijo que no tiene ninguna fecha, ni de pago de sueldos, ni de aguinaldo, que están trabajando en eso, la reunión ha pasado a un cuarto intermedio, a METSI acá toda la conciliación obligatoria, nosotros al considerarla nula lógicamente no le damos entidad, pero sí, bueno, vamos a seguramente tener en las próximas horas asambleas, y posible, ya estaba determinado el día lunes un Congreso ordinario, en donde nosotros aprobamos memoria y balance, así que posiblemente también para esa fecha estemos con, digamos, con un Congreso extraordinario, pero no estamos esperando solamente la Secretaría de Trabajo, con la cual fuimos muy críticos también, ¿no? Digamos, la Secretaría de Trabajo, nosotros lo que dijimos es, antes de llamar una conciliación, lo que tiene que estar intimando a la patronal para que pague los salarios como corresponde. Nosotros lo que le dijimos es que, bueno, digamos, qué es lo que planteó el gobierno provincial, que están trabajando para la brevedad poder pagarlos, pero bueno, esa brevedad en realidad, digamos, no tenemos certeza de cuánto puede llegar a durar. Así que, bueno, sí, lo que exigimos es que se nos pueda informar o se pueda informar públicamente, no solamente a nosotros, sino a gran parte de la administración pública, de estas fechas, lógicamente, para rápidamente descomprimir una situación muy conflictiva como la que se sigue viviendo, digo, después de un año muy convulsionado. En estas últimas horas, bueno, pudieron recorrer prácticamente todo el interior provincial, con qué panorama se encontraron en cuanto al nivel de acatamiento, bueno, a la respuesta de los trabajadores en cada lugar de trabajo. El nivel de acatamiento sigue siendo altísimo, en realidad, digamos, mucho más para, pensándolo, que estamos en el mes de diciembre y que en algunos casos, digamos, los mismos docentes firmando paro terminan realizando algunas actividades que tienen que ver también con el cierre de un año, involucrándose en los actos, en cuestiones vinculadas a las notas. Pero más allá de esa situación, lo cierto es que para nosotros es muy importante que haya una movilidad todavía, digamos, porque ya hemos tenido 29 congresos provinciales, vamos por el 30, y en realidad, digamos, siempre sigue siendo muy alta la participación, el debate es muy fluido, y bueno, digamos, ese activismo para nosotros es fundamental, no solamente por reforzar la democracia sindical, sino principalmente porque nos permite pensar entre todos las mejores estrategias en función, insisto, de un incumplimiento de la patronal.